En el municipio de Esquipulas Palogordo, los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo NUFED, con ayuda de Elvetas para Guatemala, crearon el proyecto de producción de miel con alumnos del nivel básico. Los proyectos productivos que son nuestro eje de trabajo y principalmente en esta oportunidad, dentro de nuestros proyectos está lo que es la apicultura, que es lo que estamos trabajando en coordinación con Elvetas Pro Bosque. Dentro de esto conseguimos el financiamiento, el proyecto está valorado aproximadamente dentro de 30 mil quetzales. Y consideramos que esto es un avance bastante significativo que ha logrado el establecimiento para el desarrollo de nuestra comunidad y principalmente para la formación académica de los estudiantes. Para poder extraer la miel de las diferentes colmenas del apiario, se necesita de una indumentaria especial para no ser picado por las abejas. Estamos utilizando un equipo de protección, el cual nos sirve para poder entrar al apiario, el sombrero, el velo que hace que no nos puedan picar las abejas en el rostro, que hace que se separen de nosotros, de la cara. Los guantes también para poder utilizarlos a la hora de jalar los marcos que están ahí. Tiene que ser una camisa de manga larga, de preferencia que sea blanca y que no tiene que ser colores oscuros porque las embravecen. También un pantalón de lona grueso para que así mismo no nos puedan picar ni puedan entrar por algún lado de nuestro cuerpo. Entonces por eso es que tenemos esta protección. Los conocimientos técnicos son indispensables para aprender bien este oficio y que los adolescentes y jóvenes puedan vivir de hecho. La idea de ellos es crearles un enfoque de empresarialidad para que ellos vean cómo se pueden ir desarrollando en estos temas, con algunos pequeños proyectos como es el caso ahora de la apicultura. En este caso pues se está trabajando con ellos, como ustedes puedan dar cuenta en su mayoría es manejado y es administrado por un grupo de jóvenes con acompañamiento a través de las diferentes maestras que laboran en el instituto. Estos procesos de apicultura ahorita estamos en la época de cosecha, para lo cual se utiliza este equipo. Entonces como pueden ver tenemos aquí una cámara en donde se empiezan a hacer, se sacan cada una de las colmenas y se postran acá y posteriormente empiezan a limpiar y a destapar cada una de las donde la abeja ha ido acumulando la miel para que posteriormente esa misma colmena pueda ser introducida en esta misma máquina de acero inoxidable de una manera higiénica en donde se colocan cuatro colmenas y se empieza a girar para que a través de una manera centrífuga pueda ser extraída la miel de las colmenas sin que se le cree un daño. Posteriormente a eso toda la miel viene y lo que es extraído es depositada en esta cubeta donde tienen un colador para empezar a evitar algunas cuestiones de cera que se tiene ahí que es el producto de su proceso. Posteriormente a eso pues la miel es depositada en la cubeta y de ahí pues ya son trasladadas a canecas de cinco galones para poder ir almacenando la miel. Como ustedes ven esta miel pues tiene otras características particulares de calidad porque por su grado de humedad también y por la altura en la que se encuentran es una miel de alta calidad entonces la miel que ellos producen acá es una miel de exportación también ¿verdad? Entonces ese es un proceso que se hace independientemente de cómo estén las colmenas así será la cosecha también pueden tener varias cosechas a partir de enero, febrero y marzo entonces es la época en donde se cosecha ¿verdad? con este tipo de iniciativas empresariales. Los alumnos se entregan con pasión a este oficio ya que les enseña a conocer y a cuidar de una mejor manera a las abejas. Para mí es muy importante porque aprendemos a ver sobre la vida de las abejas y cómo su importancia sobre la agricultura. Y más adelante cuando seas más grande te gustaría tener un tuapiario así. Bueno sí, para instruir a los demás sobre la importancia de la abeja que tiene en todas las cosas que uno consume diariamente. Nosotros como alumnos podemos aprender más sobre lo que es la apicultura y nosotros con nuestros compañeros pues obtenemos más conocimientos y a mí me gustaría que todas las personas que me están mirando pues invitarlos ¿verdad? Que si sus hijos los pueden inscribir en institutos como NUFED es muy importante porque al menos nosotros hemos conocido bastantes proyectos durante estos tres años que he estado dentro del establecimiento. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.